Hola mi gente, bienvenidos a este espacio, soy Adriana Boscan y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. En este update hablaremos con la nutricionista Carol Rodríguez, ella tiene un máster en nutrición humana y también en tratamiento de enfermedades autoinmunes. Además es especialista en inmunonutrición y embajadora de NutriWide. Hoy nuestro tema es el gluten, está de moda esto de ser intolerante al gluten porque cada vez hay más personas intolerantes al gluten. Carol, bienvenida a este espacio, desde ya cuéntanos esos datos que debemos saber sobre el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una molécula que se encuentra en los cereales, trigo, avena, cebada, centeno y también maíz, arroz y ahora se sabe que en la quinoa también, eso es un nuevo dato, que no puede ser digerido por nuestras enzimas digestivas y por ende va a generar inflamación, alteración del intestino y con eso mucha sintomatología. Claro, esos son los síntomas más frecuentes, ¿cómo saber si soy intolerante o no al gluten? Mira, el gluten es bien como difícil de saber porque no hay un síntoma que te diga esto es el gluten. El gluten tiene múltiples síntomas dentro del intestino y fuera del intestino. Dentro del intestino puede ser desde una distensión, gases, diarrea o gente que cursa con estreñimiento crónico y puede ser que todos los días se coma un pancito. Pero también cuando la persona ya tiene una sensibilidad al gluten, pudiera ser dolores articulares, dolores de cabeza, dermatitis, brain fog, por ejemplo, dolores de cabeza, migrañas. Muchos síntomas que no tienen nada que ver con el intestino que se asocian con el consumo de gluten. Y eso yo lo veo así como que de repente fue un boom del gluten y hay gente adulta que antes no era intolerante y de repente es intolerante. Sucede así como con los mariscos, esta parte de la intolerancia al gluten. Es decir, tú no naces con la intolerancia, tú naces con una genética que te predispone. Yo nací, por ejemplo, con la genética que me predisponía a la celiaquía, que es la sensibilidad al gluten autoinmune, y a los 30 años fue que se me manifestó como enfermedad. El tema de la predisposición genética es importantísimo porque en la celiaquía tenemos un 40% de genética, de personas que tienen la genética predisponente. Eso es bastante alto, solo que el 3% aproximadamente es quien lo desarrolla. Pero si tú naces con la genética y tú, por tu estilo de vida, comes todos los días pan, que eso es lo que hacemos en nuestro estilo de vida, en cualquier momento se nos puede manifestar o una celiaquía o una sensibilidad al gluten no celíaca, que también está marcada por genética. Hay una genética que no es exactamente la de la celiaquía, que es la que te determina el otro tipo de sensibilidad al gluten no celíaca. Y, por ejemplo, en nuestra experiencia en NutriWide, que nosotros hacemos el examen de sensibilidad genética al gluten, celíaca y no celíaca, creo que solo un paciente no ha salido con la genética. O sea que todos tenemos prácticamente esa predisposición. Prácticamente pareciera que tuviésemos esa predisposición. ¡Wow! ¡Qué raro! ¿A qué se deberá? Es súper interesante. Es muy interesante porque a veces las predisposiciones genéticas en algún momento fueron una ventaja genética de repente para no morir cuando teníamos una epidemia de gripe, por ejemplo. Pero hoy, por nuestro estilo de vida, donde las infecciones no es por lo que nos morimos, nos morimos es por condiciones crónicas, diabetes, cáncer, infartos, por ejemplo, que vienen dadas por el estilo de vida, entre comillas sedentarios, es decir, no me muevo para buscar alimentos, trabajo todo el día sentado, tengo disponibilidad de alimentos todo el tiempo y esa disponibilidad viene dada por alimentos que son difíciles de digerir como los que contienen el gluten. Entonces, eso va a hacer que se me dispare en algún momento. Claro, y tiene toda la lógica del mundo. ¿Hay maneras de prevenir ahí, o sea, se ha estudiado que si yo tengo cierto tipo de alimentación, variedad equilibrada, logro nunca ser intolerante al gluten, así tenga una predisposición bien marcada? Mira, claro, o sea, porque para nosotros la prevención está en, evidentemente, no consumir el alimento. Ese es el paso uno. Que sea difícil, evidentemente es difícil por el estilo de vida que tenemos no consumir nunca gluten. Pero, como lo comemos, que tú me digas, lo comemos todos los días, más de una vez al día, alimentos con trigo, avena, cebada, centeno, entonces, obviamente, eso va a hacer que aumente esa predisposición solamente por el consumo de gluten. Ahora, si yo, por ejemplo, le sumo a que desde edades tempranas nosotros estamos recibiendo antibióticos, que eso me altera mi microbiota intestinal y que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en que yo pueda asimilar mejor los alimentos, entre esos el gluten. Pudiera yo asimilarlo mejor si yo tengo una mejor microbiota, entonces también estamos hablando de que yo lo puedo prevenir. Pero la idea realmente es que nosotros podamos comer alimentos reales. Si yo como alimentos reales, aún teniendo la genética que me predispone y el 80% de mi comida no tiene gluten y solamente una pequeña cantidad, si todavía no soy sensible, me refiero, yo evidentemente puedo prevenir porque no estoy tan expuesto a lo que literalmente me dispara esa genética. Bueno, pero siento que antes esto no sucedía. ¿Qué pasaba antes que comían pan? ¿Era de masa madre? ¿La masa madre no tiene la misma cantidad de gluten? ¿Por qué antes no sucedía con tanta frecuencia y ahorita lo vemos tanto desde niños? Sí, es bastante como multifactorial. Yo te diría que lo que tú dices es tal cual porque el gluten de la masa madre está más digerido que el gluten actual de los panes actuales que, o sea, un pan de masa madre dura tiempo macerándose, fermentándose, teniendo un proceso donde la molécula se rompe. Los panes actuales es en un minuto ya tienes una masa para hornear. Eso es lo que estamos comiendo actualmente. Si tú sumas eso a, insisto, a la exposición de químicos, a la exposición de antibióticos desde edad temprana, que nuestros abuelitos, bisabuelos no estaban en eso. Si sumas eso al estilo de vida que tenemos hoy, donde sí estamos muy expuestos a toxinas, a mucho estrés, a mucho sedentarismo, nuestros abuelitos tenían que caminar para comprar cosas y capaz cuando ellos estaban, o nuestros bisabuelos no habían ni supermercado, ellos tenían que cultivarse en cierta manera, o sea, era otro estilo de vida totalmente diferente. Cuando tú sumas todas las cargas que tenemos actualmente en nuestra vida y entiendes que el gluten es una de ellas, ahí ves por qué hoy nuestro estilo de vida hace que esa condición de la sensibilidad al gluten se manifieste, porque estoy lleno de cargas. Entiendo, buenísimo. Entonces, recapitulando, para dar esas recomendaciones finales, me gustaría que las enumeraras. Evitar sedentarismo, ese equilibrio. Yo puedo comer arepa todos los días, pero también es verdad que podría cenar pan todos los días. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio a nivel nutricional en mi día a día? No solamente para mí, sino para mi núcleo familiar. Mira, yo creo que si tú vas al supermercado y compras un vegetal distinto, un tubérculo distinto, por ejemplo, batata, yuca, papa, okumo, y no comes todos los días papa, si tú varías tu dieta, ahí es una clave fundamental. Y eso está en la compra. Siempre terminamos comprando exactamente lo mismo para hacer exactamente lo mismo, entonces yo termino comiendo arepa todos los días, ¿verdad? Yo puedo hacer arepita de plátano, arepita de yuca, arepita de okumo, arepita de quinoa. Sí, si es que me amo la arepa, ¿ok? Y una vez a la semana arepa de maíz, ya tú rotas. ¿Y qué pasa? Que es información diferente que tú estás recibiendo y que tú le estás dando a tu microbiota intestinal. Por ejemplo, rotar, comprar alimentos que poco vengan en empaques, tal cual, que tú sabes que tú pudieras tomar del árbol o recoger de la tierra o pescar, por ejemplo. Esa es la mayor cantidad de alimentos que nosotros deberíamos de consumir y lamentablemente cuando pensamos, entiendo que por practicidad lo hacemos, pero está totalmente al revés. Ya no recurrimos como a los enlatados, a los fáciles, a los embutidos por emergencia, sino que lo hacemos constantemente. Entonces eso es lo segundo. Lo tercero es que si, bueno, ya estás, ya tienes una edad adulta, bueno, o a los niños, a cualquier persona, que empieces a ver, a sospechar, que tiene síntomas raros, que se siente mal, que está enfermito, que tiene moquito, o que uno mismo tiene estreñimiento, o estás fatigado, tienes brain fog, te sale acné cuando ya eres adulto, tienes que sospechar de que tienes un proceso inflamatorio que seguramente está dado por lo que comes y que principalmente, a ver, el gluten juega un papel muy grande por lo que expliqué y porque lo comemos muchísimo. Entonces sospechen del gluten cuando ustedes tengan síntomas raros, cuando tengan condiciones autoinmunes, por ejemplo, en la familia. Sospechen del gluten y hay pruebas, hay sitios, por ejemplo, en NutriWide, donde podemos acudir para poder tener un diagnóstico. Es importante siempre tener un diagnóstico, saber nuestra genética es primordial para yo poder, o sea, tener la fuerza de ir en contra de lo que me lleva la industria y la vida a consumir. Si yo sé mi genética y sé que tengo todos los genes de la sensibilidad de gluten, eso es como que la fuerza que me dice, bueno, no voy a comer gluten, ¿ok? Pero como recomendación general de estilo de vida es similar a la del azúcar. Tú no necesitas ser diabético para reducir el consumo de azúcar. Ya todos sabemos que el azúcar hace daño. El gluten es igual. Tú no necesitas ser celíaco o sensible al gluten para reducir el consumo. El gluten actual, con todos los químicos y pesticidas que tiene, es una molécula que altera la respuesta inmunológica, altera la permeabilidad del intestino y si tú lo comes todo el tiempo, en algún momento se te va a desarrollar sintomatología o enfermedades. Entonces, si es una manera preventiva, un estilo de vida saludable, no debería de incluir constantemente el consumo de gluten. Y en personas ya sensibles, pues no debería estar. Genial, gracias Carol por toda esta información tan valiosa. Yo me estreso. Yo voy a almuerzo yuca, estripadita, batalla. Esa es otra recomendación. No se estresen. Intenten comer como comía el cavernícola. Ellos no tenían harina. Ellos no tenían pan. Simplemente piensen que comían. Ay, mira, ellos comían yuca. Ellos comían tubérculos. Comían huevitos. Comían a lo natural. Claro, pero como dices, ese ir al supermercado e introducir diferentes colores de vegetales, diferentes tubérculos, diferentes verduras, va a hacer que tu día a día sea también distinto. Si compras lo mismo, pues va a ser igual. Partiendo de ese punto, creo que es un buen inicio para buscar salud. Y un diagnóstico a tiempo siempre va a cambiar el rumbo de tu historia a más salud, a más prevención. Y esta vida es una sola, así que hay que disfrutarla viviendo a plenitud sanamente para llegar a una vejez saludable, con conciencia plena. Vamos a dejar tus redes sociales, Carol, para que las personas que quieran hacer esta consulta online o presencial, si están donde tú estás, logren hacerlo y logren encaminarse hacia ese diagnóstico y hacia esa vida plena. Bueno, yo trabajo con NutriWhite. Soy una nutricionista de NutriWhite. Ahí las redes son arroba NutriWhite en Instagram y en la página web que está toda la información, aparte la estamos haciendo súper linda, NutriWhiteSalud.com y ahí van a ver recetas como por qué es malo el gluten. Tienen toda la información ahí en la página web, que es como la casita de NutriWhite. Genial, gracias, me encanta lo de las recetas. Gracias por ser parte de este update y por tu tiempo, Carol, que valoramos muchísimo. A ti, Adriana, que estés muy bien. Y a ti, gracias por ver este episodio. Nos vemos en una próxima edición. Recordando siempre, sonreír y ser feliz. Que la vida es hoy. Chao. Este espacio fue presentado por Satelka, Dermatricia Fresh, Automercado de Leite, Grooming Time. Update.